La Jaira Plasencia cumpliendo su promesa con sus engreídos del San Juan Macías del Callao. Bienvenidos, además está con nosotros Maribel, Fanny, María del Carmen. Tanto, alto, por favor, suficiente. Una consultita, pida. Pida, una consultita. Tanto le gusta el paso del canguro a mi productor, que lo voy a poner acá, baila, baila el canguro. Ella, solamente, quiero hacer una preguntita, pero esta vez sí, con toda la seriedad del caso. Sí, claro. Que yo sepa, ella siempre cuando viene, viene con diferente ropa. ¿Por qué viene siempre con la misma ropa? ¿Te parece? No, es el outfit de jurado. Son distintos colores. Ah, y es el mismo polo, el mismo polo también. Carlota, tú vienes todos los días con el mismo vestuario. Pero yo soy un personaje, tú no eres un personaje. No, yo soy jurado. Pero chicos, tranquilos, no importa ya. Por favor, vamos. Yidá, vamos Yidá, vamos Brenda y vamos Zumba. Sus posiciones, por favor, chicos. Con el paso del canguro que se va a hacer. Ya, con el paso del canguro. Ahorita va a venir Marco Díaz saltando ahí también. Me gusta el paso del canguro. Como le encanta, digo yo. No, está serio, hoy día está serio. Mira, mira, mira. Ahora, viene la soltera del momento. Ah, no, la soltera. Porque ha lanzado una canción, además, que se llama Soltera. Y viene con cuatro mil, ¿sí, mil? ¿Cuatro mil suenes en la mano? Ah, yo no acuerdo. Ella lo dijo. Ah, sí. Ella lo ofreció. Que pase, por favor, la soltera del momento. Yajaira Plasencia. ¿Qué está sonando, de verdad? Sí, estoy súper contenta. Saludos a todos, a los chicos también. Estoy súper contenta de estar aquí. Gracias por la invitación una vez más. Mira, te digo una cosa. ¿Qué pasa? Ha regresado porque nos gusta tu música, pero también porque las promesas se cumplen. Entonces, vamos a recordar un poquito, por favor, porque la semana pasada se puso la mano en corazón Yajaira y dijo esto. Adelante con el video, por favor. Mejor recordemos. Yo sé que acá todos sabemos ganar y perder. A mí me encantaría poder aportar algo para la promoción. Ya. Muy bien. Me gustaría aportar, no sé, con cuatro mil soles. ¡Oh! Pero, gana, por favor. Cuatro mil soles. O sea, se van hoy día con cuatro mil quinientos soles. ¡Wow! Tienda, ayuda. Pienso que eso te ha tocado algo especial. ¿Por qué? Ay, porque en algún momento yo también, o sea, no he tenido fiesta de promoción por temas económicos. Entonces, sé lo que es no tener una fiesta de promoción. Sé que es lo que mi papá y mi mamá trabajan día a día para que puedan dar, no sé, 50 soles o para la casaca o para el buzo. Yo no he tenido esa oportunidad. Y si puedo ahora ayudar, ¿por qué no hacerlo? Y por eso, chicos, quiero darles eso con mucho cariño y espero poder ayudarnos con más. Qué lindo. No, no, con bastante. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Yajaira. Ahí lo hemos recordado. Entonces, ya hasta aquí. ¡Eso! Yajaira, presencia, cumpliendo su promesa con sus engreídos del San Juan Macías del Callao. Ahí está, ahí va, ahí va. Bienvenidos. Además, está con nosotros Maribel, Fanny, María del Carmen. ¿Ya han pensado qué van a hacer con los 4.000 soles? Se va a comer ropa, Pita. Bueno, muchas gracias. Primeramente, agradecer a la señorita Yajaira, a usted, señorita María Pía, y a los productores y a todo el canal. ¿Y a mí? También, también. Oh, yo hice todo. Yo hice todo. Bueno, claro, vamos a compartir entre toda la promoción. Eso se ha visto, ¿no? Para amortizar a la, bueno, a la deuda que uno tiene que pagar, ¿no? ¿Deuda? Efectivamente. Efectivamente. Muy bien, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Yajaira, de verdad. Y oficialmente hacemos la entrega. Sí, bueno, acá están, lo prometido es deuda. Señorita, se lo entrego a usted para toda la promoción. Con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. Y hacer un llamado también a todos mis amigos, a los que podamos ayudar, siempre hay que dar una mano. Nosotros creo que la mayoría hemos venido de abajo, así que si podemos dar un granito de arena para robarle sonrisas a los niños, hay que hacerlo. Hay que invitarlo para la gente. Hay que hacerlo. Aporten, aporten. Claro que sí, muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Yajaira, de verdad. Cuatro mil soles, imagínense. ¡Hala! Así que hoy, Yajaira Cacenzo se queda como jurado VIP aquí en el programa, así que no se lo pierdan. Muy bien. Y ahora, Yajaira, te pregunto, ¿quieres hacer tu musical ahora o más adelante? Tú escogen. Como ustedes deseen. No, lo haré ahorita porque al final no hay tiempo. O como tú quieras. ¿Ya has dicho? Que lo hago ahorita porque al final no hay tiempo y después se corta. ¿En serio te vas a portar así conmigo? Abrázame. ¡Ey, ey, ey! A ver. ¡Qué miserita es! ¿Qué le pasa? Mira, yo sé lo que quiere Yajaira. Bailar al ritmo de la combinación de la baila. ¡Ahí está! Ahí está. También, por ejemplo. Estaría bueno. Me concentré y lo adiviné. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Increíble. Vamos a agradecerle, por favor, a todos los alumnos que se encuentran aquí con nosotros. A San Juan Macías de Tallado. Y Mario, por favor, acompañemos a todos. Por favor, chicos, por aquí. Vamos, chicos, por ahí, por favor. Gracias, gracias. Las mamitas. Gracias por todo. Los ahijados. Bien. Ahora sí. Yajaira, tú vienes conmigo acá. Bueno, Yajaira, ven. Tú vienes conmigo acá. Te quiero contar algo especial. Nosotros tenemos siete padrinos el día de hoy. Ok. Siete colegios. Y van a ganar al ritmo de la combinación de la baila. Perfecto. Y el que gane, se llevará, se llevará una super casaca para toda la promoción. Pero para toda la promo, para toda la promo en general. Las casacas son bellas, de verdad. Con el que más sorprenda al ritmo de la combinación de la baila. Me encanta. Atento, Gino. Gino, normal, ¿no? Muy bien, muy bien. Poco a ver la tía. El Gino está enamorado. ¿Te gustaría ver las casacas que tenemos para aquí? Obvio. Mira, por favor. Casacas para absolutamente toda la promoción. Mira, qué lindo. Oye, están espectaculares, ¿eh? Bellas. ¿No hay para nosotros? Súper modernas. Cosas. Increíble. Más adelante vamos a agradecer las casacas. Hoy ya las tenemos. Pues está hermoso. Gracias, Casa Cross. Empresa que confecciona casacas y poleras en tendencia con capucha, oversize, camperas, estilo Fórmula 1 y casacas 2 en 1 convertibles. ¿Convertibles en palma? Sí, sí, pinta. Con diseño personalizado para tu promoción. Sí, mi reina. Así es, Casa Cross. Así es. Tu estilo a tu medida. Gracias, Casa Cross. Yajaira, te invito, por favor. Gracias. Tienes el más uno, más dos, ¿ah? Te ayudo, te olvides. Con aquí es cosita de mi camerino y conversamos. ¿Qué pasó este? Ah, es fresco. ¿Cómo le vais directo? Vamos a conversar de negocios. Lota, tú, la verdad, te digo una cosa. ¿Qué está pasando? Ven acá. Sí, tú, acá. Dale a las orejas. Dale a la remota. Dale a su coca. Cuádrala, cuádrala. Vaya ya, por favor, a la zona de castigados. Vaya. Nada, Yajaira. Vaya a la zona de castigados. Está malcriado el otro. Yajaira, Karen. Padrinos, por favor. Es lunes. Dos pasos, si quieren tres o cuatro. Adelante, todos los padrinos. Padrinos en línea. No le hagan caso a la cara de la Carlota, ¿ah? Ya malcriada. Atención. Ni la ponche, ni la ponche. Ni la ponche. Atención. A la combinación de La Habana. Que pase con todo su ritmo. Y vamos a bailar. En tres, dos, uno. Castigada. Te vas a hacer la ruta. Para que nuestros artistas descansen, guarden los pasos prohibidos. No. Vamos a invitar a pasar a sus bailarines. Ah, ya. Los profesionales del baile. Los de verdad, los de verdad. Ellos se van a lucir al ritmo de la combinación. Que pasen en línea, por favor, chicos. Los hemos sorprendido. Por favor. Adelante. Ah, bueno. Solos, adelante. Solos. Solos, adelante. Sin pareja. Bailarines profesionales. Por el colegio, Teresa González de Fanny. A ver, ¿dónde está? Quiero bailar, Pía. Ahí está, la bailarina de Gino. Keila Bravo. Ok. Pía. Dime. Quiero bailar. Sí, ya. Párate, hijita, porque para que justifiques tu sueldo. Para ti. No. No vas a estar ahí sentadotes y no hacer nada. Sí, para, sí, ya. Ya puedo ya. Sí, ya. ¿Cómo vas a bailar ahí sentado? Muy bien. Ok. No, 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 no.